Corredor, corredor No importa que camino tomes hoy Corredor, corredor No importa que camino tomes hoy Corredor, corredor Dicen que es bueno Poderte a ver Dicen que es bueno Volverte a ver Corredor, corredor Las estrellas siguen como motor Corredor, corredor Por las noches en tu coche brilla el sol Corredor, corredor Dicen que es bueno Volverte a ver Dicen que es bueno Volverte a ver Corredor, corredor Corredor, corredor Corredor, corredor Corredor, corredor Cabalgando en la butaca Corredor, corredor Corredor, corredor Dicen que es bueno Volverte a ver Dicen que es bueno Volverte a ver Dicen que es bueno, volvete 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 a ver